Hola Legión de Schelet Trolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Scheletor TSG o sea este, para esta ocasión bueno les traigo el tercer tráiler de la próxima expansión de Legends of Runeterra más allá del Van del Bosque, como estos vídeos les gusta mucho bueno vamos a seguir y ya que hice los otros y creo que voy a ser todos los que salgan vamos a reaccionar juntos yo no lo he visto todavía lo están guardando obviamente para reaccionar en directo con ustedes entonces bueno como eso como estos vídeos les gustan tanto a pesar de que duró como 10 horas editando los otros vídeos y a veces no tienen tantas visualizaciones como éste pero bueno vamos a proceder a ver ahí está este aquí ocupando el espacio ok ahora sí vamos a proceder a ver el vídeo a ver qué tal los exploradores de bundle aprendimos que si no estamos listos para lo que sea no estamos listos para nada en aro pero las mejores aventuras suelen ser las que uno jamás pensaría tener así que me parece que está bien no conocer todas las respuestas solo necesitas la valentina para buscarlas materiales hay amigos que te alejen de los problemas mientras lo haces ya quiero ver a dónde conduce el próximo viaje fin Legends of Runeterra obviamente un viaje peculiar 16 de febrero que sale en una semana más o menos una semana y dos días está divertido está divertido y me escribieron en whatsapp este pero nada no sé es un vídeo un poquito digamos corto esto me pareció súper así como que pusieron materiales necesarios así en la traducción intentaron que se viera como este aquí arriba pero no se vio mucho pero nada estuvo estuvo entretenido o sea la ternura pues es todo el centro de como que estos trailers con los york del vidrio ardillita esta ya sé que no es una ardilla pero bueno y bueno llega a su fin mostraron ganar a Jung y ya bueno no sé está no sé como entretenido que hagan como que esta expansión y la dividan en como que sube expansiones pero no sé cómo pasó tanto tiempo entre una y otra como seis meses desde que anuncian la primera parte ya cuando ves la última no sé como que ya se me olvidan cosas o ha pasado tanto tiempo que no recuerdo las cosas que pasaron antes claro este trailer no es que sea tan necesario haber visto los anteriores no pero igual es como eso pues a mí me gustó pero si lo vi bastante sencillo y y eso no sé es un buen cierre no hubo nada la gran cosa tampoco es malo estuvo bien estuvo normal pero bueno siendo cuestiones de de río a lo mejor para el lanzamiento de una expansión no esperaría como que más cosas no pero no sé son opiniones mías a lo mejor yo estoy equivocado no sé comentenme ustedes que que les parece este trailer de la nueva expansión si les gustó si les gustó si les gustó todo en general de lo del band del bosque que bueno no sé como como era el lanzamiento de la última región del juego ya como que no sé esperaba como que algún un final un poco mayor ahora que lo veo pero nada comentenme ustedes que le pareció este video trailer del final de la última expansión normal del bosque un viaje peculiar y eso creo que eso era todo mi opinión al respecto recuerden que bueno si no están suscritos al canal y quieren formar parte de la región de Excelletor puedes hacerlo aquí abajo yo soy Excelletor y ahí nos solemos hasta la próxima